de la biblioteca marina, así que bueno, después también vamos a estar contando un poquito todo eso. Pero bueno, ahora sí, nos vamos a paso de los libres, le vamos a preguntar si también hace mucho calor como acá, porque la verdad que por allí los climas son absolutamente distintos. Vamos a saludar a María Belén. Hola María Belén, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Néstor, buenas tardes. Ya empezando con esto que me comentás del clima, acá yo también estoy de remerita, pero ocurre que la noche baja bastante la temperatura, así que tenemos que salir con el ropero a cuestas. No sé cómo estarán por allá las nochecitas correntinas. Bueno, la idea es que tenemos un espectáculo infantil dentro del marco de las actividades de la Feria del Libro, un espectáculo que se llama Moni Mishu, una breve historia de amor, que es un espectáculo que venimos realizándose alrededor de siete años, y que también hemos recorrido, participamos en varias giras, en la caravana regional del NEA del 2018, hicimos una gira también por misiones. Así que bueno, con muchas actividades, ¿no? Por suerte, ustedes también, no solamente, además de actuar, también se generan todas estas actividades, ¿no? De poder precisamente viajar, de poder mostrar todas las obras que realizan, ¿no? Sí, así es. Es algo también que hemos hablado con vos en otras entrevistas, en relación a lo que tiene que ver con la gestión y la autogestión, en el caso de nosotros los coatristas, que es algo fundamental para poder mover y producir espectáculos, pero que además te genera también muchas satisfacciones. Sin ir más lejos, el mes pasado, estuvimos haciendo un ciclo de teatro, teatro y debate en las escuelas, con un espectáculo también nuestro que se llama Condecorado, que habla sobre la guerra de Malvinas en contexto de dictadura psico-eclesiástica militar, y busca justamente, por un lado, poner en contexto la guerra de Malvinas, y por otro lado, tocar el tema de los soldados conscriptos, la media causa Malvinas y las torturas sufridas, y generamos este ciclo para poder también, después de las obras, que ocurran charlas de debate, ¿no? Lo hicimos en distintas escuelas, y convocamos a Pablo Báser, que, bueno, es abogado y especialista en derechos humanos, y sobre todo en la causa Malvinas, él está muy empapado porque fue uno de los primeros que impulsó esta causa, y a la magistera Alejandra Mumbach, que está en el Comité Nacional Antitortura, que acá es de la Asociación por la Memoria de la Verdad de la Justicia, y a Paso de los Libres la Presidenta también, así que se generaron espacios de debate, y yo personalmente creo que el teatro en sí mismo es un espacio de debate, y de reflexión colectiva, pero sumamos estas charlas porque también al ser temas que todavía tristemente están sin saldar, porque esto también hay que decirlo, hay muchos militares juzgados, pero no así por los crímenes ocurridos en Malvinas, por los crímenes de deshumanidad ocurridos en Malvinas, y todavía hay una cierta negación a aceptar que eso sí pasó, pero creo que son discusiones que tenemos que poder darlas, y más ahora que estamos cumpliendo 40 años de democracia, también que se reparen y que se obtenga justicia para todos esos soldados que fueron a luchar, por un lado, por la patria, o sea, no perder ni denostar ese costado heroico, pero sí también aceptar que si hubo víctimas, no fueron víctimas de un ente abstracto como es la guerra, sino de los mismos que torturaban y secuestraban aquí en continente, fueron y replicaron esas prácticas en las islas con sus propios subalternos. Es verdad, es verdad, ojalá que se pueda conocer la verdad de todos los hechos. Bueno, recién decías 40 años de democracia, estamos en la antesala de una elección presidencial, hay mucho debate, el domingo fue precisamente el encuentro de los candidatos, como artista referente de la cultura, ¿qué te merecen estos tiempos? ¿Qué expectativas tenés? Se habla mucho de un candidato que dice que va a agarrar la motosierra, ¿conocés planes de cultura de algún candidato, por ejemplo presidencial? ¿Qué nos podés contar de todo eso? No, por supuesto, o sea, nosotros como trabajadores del arte y la cultura, constantemente tenemos que estar ocupándonos, ocupándonos no solamente de nuestro accional político y ciudadano, sino también de conocer ese tipo de propuestas. En este caso, la propuesta que vos planteás, tal vez la que está más hoy mediatizada, es esta de la motosierra. Yo, obviamente, no me cierra como artista, pero tampoco creo que le cierre o que sea algo positivo para ninguno de mis compoblanos, cociudadanos o compatriotas, digamos, no veo nada de positivo en eso. Sí creo que el Ministerio de Cultura debe sostenerse, que son muchísimos puestos de trabajo, que estamos hablando de personas que día a día trabajan y mucho, y que son trabajos que tienen que ser reconocidos. Pero también entiendo que estamos en un retroceso de la discusión, lamentablemente, en este momento, en 40 años, la democracia, en que estamos discutiendo cosas como derechos laborales, dignidad de los trabajadores, de los y las trabajadoras, e inclusive estamos discutiendo, se están poniendo, digamos, de vuelta en discusión cosas que ya estaban saldadas, como la teoría de los demonios y demás. Entonces, yo, si me preguntás a mí, soy optimista. No creo, no creo que ese tipo de discursos sean los que triunfen electoralmente, y espero que no sea así. ¿No crees que ante ese discurso extremo tampoco faltan propuestas concretas, digo siempre en el sector cultural, de los otros candidatos? Porque nadie habla de la cultura, de la industria cultural, del perfil, de lo que se puede hacer en un país tan rico, cultural y diverso, culturalmente. Sí, absoluto. Creo que tiene que ver con una cuestión también muy electoralista, de que es un discurso que en este momento tal vez ellos o sus equipos consideran que no venden. Espero que sea por ese lado, porque realmente creo que el país ha crecido mucho y en lo que tiene que ver con la industria cultural, con lo que es el MICA, el trabajo del Ministerio de Cultura, las formaciones constantes y gratuitas que ofrece con el Formar Cultura, el Instituto Nacional de Teatro, los entes autárticos. Entonces, personalmente considero que hay una política cultural que tendrá un montón de cosas a ser mejoradas, pero que hoy por hoy funciona y son muchos y muchos los beneficiados de esas políticas. Y no me refiero solamente a los trabajadores del arte y la cultura o específicamente a los teatristas, sino también a los públicos que pueden acceder a diferentes propuestas, como pasó, por ejemplo, con el Argentina Florese Teatral, que permitió llegar a lugares en donde muchas veces no se había visto teatro nunca. Contame un poco del grupo, ¿cuántos años tiene? ¿Cómo trabaja? ¿Quiénes lo conforman? ¿Cuántos son? Bueno, ¿y cómo es el día a día, la semana a semana, digo, de ustedes, el paso de los libres, la agenda que tienen? Bueno, el grupo surge en el 2010, así que ahora tiene 13 años. Lo conformamos en aquel momento Iván Colunga y yo, que empezamos a dar talleres y generar espectáculos con alumnos y nosotros mismos, fue creciendo en gente, tanto con alumnos y exalumnos, y empezamos a generar otro tipo de espectáculos. Y ahora lo que fundamentalmente estamos haciendo, lo que más nos caracteriza, es lo que tiene que ver con investigación-acción, tomamos un tema, o un consulto, como fue en el caso de la Reina, o un tema, como fue en el caso de Condecorado, que justamente hicimos una investigación previa historiográfica sobre los testimonios recopilados por Basel, y después hicimos una investigación espacial. Entonces, lo que ahora estamos principalmente haciendo como metodología de trabajo, es eso, investigar un tema, y a partir de esto, producir un espectáculo. María Belén, por lo que me contás, ustedes tienen, lo ven al teatro, como bien lo decías, no como una herramienta de transformación social, o por lo menos de generar contenido que puedan abrir al debate, al pensamiento, a la discusión, que puedan echar luz sobre áreas un tanto oscuras, ¿no? Esa es básicamente la concepción que ustedes tienen del teatro. Sí y no, o sea, sí, pero fundamentalmente para mí, y acá hablo a modo personal, el teatro para mí es una fuente de disfrute, considero que el disfrute en sí mismo ya es valioso independientemente de que uno toque o no un tema importante, y también lo usamos a este recurso que nos permite disfrutar tanto de nuestro trabajo para tocar algunos temas que nos importan desde otros lugares, pero no lo veo como un componente indispensable para hacer teatro, digamos, disfruto un montón también de obras tal vez con temáticas más naif, por decirlo de alguna manera, de otros colegas, o nosotros mismos tenemos un espectáculo de clown, que son dos personajes que se enamoran y tienen todo un juego hasta poder darse el beso, ahora estas últimas obras y por eso entiendo también, tienen ese componente, nosotros nos consideramos también militantes en derechos humanos, y el teatro es un excelente recurso también porque, como decíamos, es un espacio de debate en sí mismo, inclusive aunque no haya debate después, y es un espacio de reflexión colectiva, hay un espacio de reflexión previa que lo hacemos desde la intimidad del grupo y después eso lo planteamos y lo compartimos, ¿no? Y se convierte en un espacio de un vídeo. Me resulta muy interesante lo que hacen, obviamente, porque, bueno, por allí no conozco muchos grupos de teatro, por lo menos los de Corrientes, creo que ustedes efectivamente a partir, como bien decís, de investigar un tema van narrando todas estas situaciones, en este caso como contaba en la guerra de las Malvinas, pero también lo ocurrido durante la dictadura militar y eso es más que interesante porque está bueno que desde el arte también se puedan hablar de cuestiones que por ahí desde la historia, desde los medios, de otros lugares no se habla tanto, por distintas razones, porque se quieren olvidar o porque se olvidan o porque nos interesa o porque no tiene rating, ¿no? y en eso estoy totalmente de acuerdo con vos y por eso también hablaba de que tal vez hay unos discursos que hoy algunos candidatos no sienten que sumen electoralmente y es una pena porque son cuestiones que son importantísimas y más hoy en este momento de la historia argentina, ¿no? Yo me acuerdo ahora que vos decís eso de una obra que no te estoy mencionando que es el festín de las ratas que fue la que presentamos ahora en la fiesta provincial del teatro que se hizo acá en Paso de los Libres y también para charlar un poquito con vos sobre no solamente la elección de la metodología de trabajo y de construcción del espectáculo sino también sobre la elección del lenguaje, ¿no? En este caso nosotros hicimos un espectáculo de teatro popular en formato collage y lo que buscamos también es que cuando tocamos este tipo de temáticas el contenido producido sea absolutamente asequible digamos tratamos de alejarnos lo más posible de lo críptico que tal vez si lo usamos por ejemplo cuando hacemos La Reina de la Noche ¿no? Como que tenemos la idea es elegir un camino y abordarlo al 100% después van a encarcer las consecuencias ¿no? Pero va por ahí en este tipo de temáticas que nosotros planteamos desde un espacio también de militancia como te decía antes nos interesa que sea teatro popular y que cualquier persona que lo vea lo pueda comprender inclusive aunque vea un cuadro suelto Claro, claro, claro perfecto ¿cuántas personas forman parte del grupo? ¿cuántos actores? en este momento en este momento en el último en el último elenco somos ocho pero después en otros somos once somos bastantes dentro del grupo más allá de que algunos inclusive no trabajan como asistentes escenográficos y demás estamos siendo unas trece personas eso por ahí se complica a veces para mover los espectáculos sobre todo estos últimos que son como hay bastantes personas en escena en el festín de las ratas además de las personas en escena hay dos ayudantes fuera de escena que están como ayudando a mover las cosas y demás así que somos así en este momento estamos capaz que en el momento más numeroso de la agrupalidad la verdad que siempre le hago esta pregunta a los artistas ¿se puede vivir de la cultura del arte de lo que elegiste de lo que es tu vocación tu pasión o digo exclusivamente si ustedes se dedican al financiamiento tiene que ser por venta de entradas o hay que trabajar en otras cosas hay que multiplicarse con esto de poder se puede creo que la búsqueda está en eso en encontrar ese camino no mejor de lo que uno vive trabajando en otras cosas pero a mí lo que me pasa por ejemplo es que yo trabajo en el teatro también en la docencia pero hay clases de teatro y de historia entonces como que mis trabajos están muy interconectados por decirlo de alguna manera y se retroalimentan de hecho bastantes de lo que estuvimos charlando de las obras que fuimos produciendo tienen que ver con mi trabajo como profesora de historia más que nada con mi formación como profesora de historia bueno contame un poco la agenda los proyectos para ya esta parte del año ustedes hacen un parate en el verano continúan como es la agenda digamos de ustedes mira en el verano acá nos preparamos para el carnaval el año pasado hicimos dos salas coreografiadas que las hizo en realidad Iván Columga por el coreógrafo una comparsa así que no se para nunca pero si no nosotros también acá yo particularmente diciembre carnaval hasta febrero después volvemos digamos estamos en lo mismo contame lo de carnaval para qué comparsa bueno el año pasado se coreografiaron dos salas de la comparsa Sum Sum que trocó el tema de la justicia si está creo el archivo anterior yo lo vi me había torcido el pie justo así que lo vi en directo a la transmisión y lo que buscó hacer en ese momento de la comparsa fue que no solamente la comisión de frente fuera coreografiada sino también los grupos de baile que incluyó varios grupos de baile con coreografías bueno porque tengo entendido que allí no es justamente no hay no hay tanta coreografía como acá acá del que primero al último tienen que ir bailando la coreografía y no no hay posibilidad de que cada uno vaya digamos de acuerdo a su criterio o ganas digamos pero bueno es muy interesante lo que decís este año también van a hacer lo mismo en la comparsa todavía no no sabemos bien que como como nos que nos depara el verano porque aparte están acá en elecciones las instituciones ajá carnavalescas ah bueno bueno están en plena elección de autoridades ah perfecto sí 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 sé que sé que andan de renovación una renovaron las autoridades la verdad que también sigo mucho el carnaval allí de Paso de los Libres tuve la posibilidad de ir en el 20-22 20-22 ya este año no pude por cuestión de agenda pero la verdad que tienen es un es una fuerza artística y cultural sobre todo popular muy muy importante el carnaval en Libres sí que se vive popularmente ¿no? sí absolutamente acá te digo en las fiestas de 15 van a tocar las baterías de las comparsas es como algo los niños festejan su cumpleaños con los colores de la comparsa de su familia es fuerte es potente aparte bueno hasta Karunbe que es la comparsa más antigua y tiene también una fuerza importante ¿no? y me alegro un montón que has estado acá ojalá nos podamos encontrar en algún carnaval eso sí que nos vemos en los corzos eso sí que como el programa Ignacio bueno te mando un beso muchísimas gracias gracias por atendernos y bueno ojalá que ustedes puedan traer algunas obras también aquí por la capital y bueno la idea de esta charla es vincular a los artistas de toda la provincia de Corrientes que la verdad es una provincia que tiene una riqueza cultural enorme increíble la cantidad de artistas que tenemos en todos los géneros realmente sorprendente y bueno la idea de que podamos conocernos un poco más y estrechar estos vínculos que por allí sabemos más lo que pasa en Buenos Aires y no lo que pasa en Paso de los Libres y eso por ahí me parece que es responsabilidad un poco de los medios locales no le podemos echar la culpa a nadie de que también en su mayoría están mirando más a otro lado que no es ni bueno ni malo por supuesto pero también nosotros tenemos acá todo tenemos nuestros artistas cantantes teatreros pintores hasta farándula tenemos mirá fíjate vos lo que te digo te mando un beso María Belén gracias